Repasamos lo que ha dejado esta clasificación de Bolívar a los cuartos de final de la Copa Bristol Libertadores, a los tres minutos tiro libre de Montes, que pegaba en el travesaño. Único buen momento de León en el partido, que se iba a cristalizar a los cinco con el tanto de Arizala. La segunda jugada, un centro de primera que ejecuta Navarro. Un buen anticipo en el primer palo del colombiano para, con gran técnica, poner el cabezazo. Primer palo, imposible para Quiñones, el 1 a 0 para León, que se clasificaba con este resultado. Pero a los 35, una buena jugada entre Arce y Yeserote. Dos de los puntos altos que ha tenido Bolívar en la noche. El centro, la peina Ferreira y Eguino. Se unieron varios de los buenos rendimientos de este equipo. El central anotaba el 1 a 1, el tanto que en definitiva le daría la clasificación al equipo de Azcar Gorta. En el segundo tiempo, poco, poquísimo de León. Bolívar tuvo algunas chances para anotar el segundo y liquidarlo, como esta de Miranda. Y Algru, con alguna complicación, la mandaba al tiro de esquina. La última, el remate de Arce. Tapa el arquero y en segundo instante, tira por arriba a Escarreira. Tapa el arquero y en segundo instante, tira por arriba a Escarreira.